Música Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Si, como habéis visto en el título, hoy vengo a hablar o vengo a contaros algo de arte Estoy haciendo en verano, lo primero de todo, vídeos muy cortos Porque creo que ninguno de vosotros tiene tiempo para estar viendo vídeos Si no está en la playa o está por ahí de Fiestuki Entonces intento deciros como toda la información de golpe que lo veáis Y oye que os rente así la visita en Youtube Lo que os decía, hoy venimos a hablar de arte Y es que hay veces que te ocurren cosas en la vida que te hacen pensar, recapitular Y hacer como un break, ¿no? Para pensar sobre ti Muchas de las veces, trasladado a mi trabajo, veis trabajos directamente, ¿vale? No sabéis cómo se hacen, no sabéis en qué me inspiro No sabéis qué procesa mi cabeza para llegar a esa creación Lo primero de todo es que muchas veces tampoco somos conscientes De que la persona, en este caso, el mío, maquillador Que tú le estás solicitando un maquillaje, le estás dando una serie de tips Una serie de cositas para saber qué es lo que quieres El maquillador que está viendo el look final Yo ya tengo en la cabeza esa visión final Y vosotros lo que veis, el resultado Pero lo que es el proceso Y sobre todo, cómo ese cerebro crea, ¿vale? Sobre la marcha Y siempre, en mi caso, el maquillaje al gusto del cliente Es muy interesante Podríamos estar hablando aquí horas Y con gente que trabaje en otros gremios artísticos Que son miles También podríamos seguir debatiendo Y sacándonos de nuestro cerebro Nuestros sesos Y todo esto que os estoy contando Que os estoy largando Es por lo que os voy a contar ahora Veis esto de aquí, ¿verdad? Y esto que se ve aquí Vale, pues esto Son dos obras de Fernando Montero Es un chico que hace art spray O aerosolgrafía Que crea unas maravillas en unos 10-12 minutos Que desde luego merece la pena verlo Estamos acostumbrados a verlo por las redes sociales En miles de sitios, ¿no? Pero el verlo en directo Y el hacerte recapacitar sobre tu labor Me parece que es algo súper interesante Quería compartirlo con vosotros Solo por el mero hecho De qué hay detrás de una obra Qué hay en las manos En la creación En... En sí En todo lo que envuelve la palabra arte Y el caso que nos topamos con él Con su arte Y... Es una auténtica delicia Creo que... Gente que se dedique a este mundo De arte Ya no hablo solo con pintura Con maquillaje Con... ¿Vale? Lo que abarca Creo que le puede dar un poco No sé Yo tengo la... La mala suerte de no haberme nunca puesto En este lugar En esta situación De recapitular De pensar Ehm... Y valorar Mi trabajo Desde el inicio Siempre nos juzgáis O nos juzgan por el final Pero... ¿Qué hay? Desde que se procesa la idea Tú la ves La visualizas Y luego la desarrollas Hasta conseguirla Me parece que... Podemos sacar cosas bonitas De este vídeo Y dejar volar un poco El cerebro La imaginación Así que... Espero que os guste el vídeo Sabéis que esto es algo Que jamás he hablado Y que... He intentado No tener un guión No explayarme Pero... De verdad Quiero... Quiero que... Que lo mismo Que con las... Con el trabajo Con las manos De Fernando Yo he aprendido A visualizar Mi labor ¿Vale? Mi trabajo Mi arte Ehm... Quiero que también vosotros Lo podáis O creo que vosotros También lo podéis aplicar En... En vuestras vidas Que es algo más Que... Que una lámina Algo más Que un cuadro Algo más Que... Que... Que pintura Ahí mezclada ¿No? Y haciendo efectos Tiene... Tiene algo Y... Y es lo que quiero Que os llegue a vosotros Así que espero que os guste el vídeo Un besito muy grande Nos vemos en el próximo Recordar suscribiros Y nos vemos por las redes sociales Y si te ha gustado el vídeo Cuando finalice Le das un like Así que os dejo Con esta maravilla De Fernando Montero Mua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!